Hola que tal de nuevo amigos de Andros y soy Francisco Ruiz una vez más y en este nuevo vídeo un tanto diferente os voy a presentar una aplicación cita en el Play Store de Google la cual se llama WhatsApp Bromas Telefónicas una aplicación con la cual nos vamos a desternillar de risa ya que vamos a poder gastar bromas telefónicas a cualquier contacto de nuestra lista esta es una aplicación gratuita que lógicamente viene con compras integradas en la app y ahora os paso a explicar todo lo que nos ofrece esta sensacional aplicación que la verdad está pegando muy fuerte y ya se está empezando a hablar mucho de ella una vez descargada la vamos a instalar y vamos a tener automáticamente una broma del listado gratuita la broma consta en que una grabación llamará a un número de contacto de nuestra agenda será una llamada convencional, nadie va a saber que es una broma al contacto que le hagamos la broma va a recibir una llamada normal de teléfono la cual le va a poner la grabación correspondiente a lo que nosotros estamos interesados por ejemplo, vamonos aquí a los ejemplos y como os digo, nada más instalarla solo con hacernos usuarios, o sea registrarnos en Facebook dando permiso a Facebook, nos van a dar una broma gratuita por ejemplo tenemos esta broma, vamos aquí y vamos a escuchar el ejemplo hola, ¿quién es? hola, mire, le llamo de Geisa, somos la subcontrata de subcomercializadora de electricidad y le llamo porque hemos revisado hoy la sala de contadores de su vivienda y hemos visto un problema en su contador de luz ¿qué tipo de problema? sí, sí, claro, ¿qué tipo de problema me puede decir? sí, mire, hemos visto que su contador de luz está manipulado tiene abierto el precinto de seguridad y hay una derivación hacia otra vivienda eso, como habéis visto, es una grabación que llama el número de teléfono que nosotros le digamos y la grabación tiene sus pautas, o sea, sus pausas para que la otra persona no sepa que está hablando con una grabación y la mayoría de personas caen como veis, aquí yo tengo unas bromas ya realizadas a gente yo compré un pack de 7 bromas, creo recordar que vale 3 con algo ya que me ha divertido mucho la aplicación y una vez se ha realizado la broma nos mandan a nosotros la grabación para que la tengamos en nuestro listado de bromas realizadas y poder compartirlas por las redes sociales por ejemplo, esta broma del contador trucado se la han mandado, por ejemplo a ver, si damos aquí, vamos a escuchar la grabación y esta será la grabación hola, te te hola, mire, le llamo de Geisa somos la subcontrata de subcomercializadora de electricidad y le llamo porque hemos revisado hoy la sala de contadores de su vivienda sí y hemos visto un problema en su contador de luz ¿le sentía un minuto, por favor? a ver escúcheme, hace poco que me la han puesto el contador ¿eh? sí, mire, hemos visto que su contador de luz está manipulado ¿vale? ¿cómo manipulado? tiene abierto un paciente de seguridad y hay una derivación hacia otra vivienda ¿qué dice? que está puenteado ahora me compones está robándole la luz a algún vecino, ¿verdad? ¿yo? ¿yo? ¿qué? ¿es una inocentada o qué? bueno, mire, yo tengo que dar parque a su empresa eléctrica como veis, la broma nos manda la grabación y la otra persona en todo momento piensa que está hablando con una persona no con una grabación, no hablan con nadie esto es una grabación ya pre-realizada y la persona pues contesta la verdad es que es desternillante aquí por ejemplo he gastado una broma otra diferente de un cambio de operador que también es muy divertida hola hola hola, buenas le llamo de Movitel para confirmar la portabilidad que hemos realizado ya de su línea de móvil a nuestra compañía y quisiéramos saber si está conforme con la calidad del servicio ¿ha tenido usted algún tipo de incidencia o algún problema? ¿de Movitel? bueno, pues la verdad que con la línea en la que estoy llamando solicitó un cambio de operador de telefonía Movitel que es nuestra empresa y fue hace 5 días me consta aquí que la línea ya está cortada no ¿no dio usted la orden entonces? no, no, no ni mucho menos bueno, a ver no hay problema en cancelar la portabilidad si es que no le interesa, vale pero en principio lo que tiene usted aquí contratado por 10 euros como veis las bromas son muy buenas y hay de todos los estilos aquí como veis tenemos las rebajas de enero todo al 40% el cierre de las redes sociales la mejor de todas que es el corte de luz una multa por exceso de velocidad ruidos en el apartamento su perro ladra mucho la colonoscopia la pizza a domicilio me robas el wifi me ha dado un golpe al coche hay muchísimas bromas simplemente aquí donde pone ejemplos vamos a escuchar el tipo de bromas si nos interesa para mandársela a alguien por ejemplo este del exceso de velocidad hola, si si yo ve hola, mire, le llamo de la asesoría jurídica del seguro del coche escuchas la grabación y si te gusta pues la mandas lo dicho tenéis una broma gratuita simplemente dando autorización a facebook y si clicamos aquí tenemos acceso a más bromas donde tenemos packs por ejemplo de una broma 0,89 euros 3 bromas 1,79 y la que yo cogí que fueron 7 bromas vale 3,59 euros lo dicho una aplicación que vamos está siendo de lo más de lo más hablada por la gente por ahí de lo más comentada ya que la verdad es una aplicación muy recomendable y muy divertida la cual vais a disfrutar muchísimo gastándoles bromas a sus conocidos amigos o incluso a sus más acérimosos enemigos a sus